Celebrando con tiros al viento, después de un negocio, la banda jalando, corridos, canciones, mujeres, botellas, su gente al pendiente, todo asegurando, se paga una escuadra y un siete en las cachas, pero diamantado. Armani, Dolce y Havana, Gran Robert para pasear, con dólares en la bolsa, ganas para tomar, las fleritas tan que tientan, para el bar y comenzar. Muchos le dicen el cash, y el se ve para su equipo, y la gente que lo aprecia, también le dice Panchito, no lo anda haciendo de Pancho, aunque su nombre es Francisco, y un saludo para toda esa raza de Mazatlán, y tiro arriba a mi compa, el comandante. Se miran las caravanas, paseando a alguien más atrás, seguro ya llegó el sebe, el hoy se van a cerrar, me va a dar, no quiero el tiro, porque nunca hay que confiar. Mi gente no se acelera, pero siempre están alerta, así se los he enseñado, no me gusta la violencia, pero al que se ponga el brinco, aquí conmigo se sienta. Las playas me dan sus olas, la mujer es un relax, pero no soy exclusivo, a todas las quiero igual, y el marejo me divierte, pero que es el Mazatlán.